En sesión del Congreso del Estado, dieron lectura a las iniciativas de los 11 ayuntamientos relativas a sus tablas de zonificación catastral y de valores unitarios de suelo y construcción para el ejercicio fiscal 2013. Dentro de las iniciativas, los municipios que contemplan prórrogas en ambos casos son Calquiní, Champotón, Escárcega y Palizada, quienes solicitaron prórroga en la vigencia de zonificación catastral y actualización del 5% en valores unitarios fueron Tenabo, Jopelchen, Candelar y Calakmul. El municipio de Campeche solicita prórroga para la vigencia de zonificación catastral y actualización del 3.9% en valores unitarios. El ayuntamiento de Carmen sigue sin dar cuentas, pues dentro de su iniciativa no muestra la petición de prórrogas ni señala actualización alguna. Esta es la segunda sesión maratónica que registra la 61ª legislatura, que hubiera transcurrido de manera más ágil de no ser por la tediosa y tardía lectura de la diputada perredista Teida García. Con imágenes de Jorge González para Tiempos Noticias, Verónica Astorga.